Hey, hola a todos, estamos jugando capítulo 36, creo, de Watch Dogs ¿Y por qué digo creo? Porque se me está complicando para entender qué capítulo voy ¿Y a qué paso? ¿A qué paso por el medio? ¿A qué paso por el medio? Sí, soy muy malo, ok, vamos Capítulo 36, creo, de Watch Dogs Y vamos a seguir con la campaña Que ya creo que se está tornando un poquito ya al final Porque ya, bueno, ya salvamos a la hermana Ahora queda más que nada Quitar los cabos sueltos, ¿no? Los clavos, iba así Se puede decir los clavos, pero no importa Yo digo los cabos, cabos sueltos Es más, no sé ni si son cabos, pero si el dicho es así Así que yo lo digo así Yo voy a decir clavos sueltos Porque es como si tenés clavos sueltos en una madera No vas a dejarlo, lo vas a sacar Entonces es lo mismo, ¿no? Uy Fuck Ok, entonces vamos a sacar los clavos sueltos que tengo en la madera Y bueno Bien, bien, bien O sea, y ya veo que está en la otra punta del mapa, ¿no? 200.000 metros A ver, ¿cuántos son 2.000 metros? Como que de 2.000 pasos Qué chistoso No, vamos a seguir, vamos a seguir Ok, bien Vamos a ver qué nos toca ahora No sé ni a qué misión voy A ver, creo que Dios, estos cosos de mierda No hay vuelta atrás Ok, a ver Vamos a ver, no hay vuelta atrás Me encanta porque el freno es como que no importa si hay pasto o lo que haya Y el freno se... No sé, como... Es como... No, es como caca ¿Entiendes? Ok, no El hotel Marlott Aquí empezó todo Todo mi mundo se vino abajo por culpa de Marlott Lucky Queen Él fue quien ordenó el ataque Motherfucker Fíjense que rápido sube la luna Contra mí, contra mi familia Me va a decidir Porque Lucky Queen Te voy a enterar, hijo de perra Te voy a matar Te voy a tirar un cuetallo en el hotel Ok, vamos a ir hasta el hotel ¡Ay, tío! ¿Qué? ¡They got the phone! Ok, vamos a ir a la guerra Se vino en la guerra Esto va a ser difícil Esto va a ser difícil para todos Mucha gente va a morir hoy, ok Si ustedes no están dispuestos A ver gente morir Por culpa de una bala Les recomiendo que saquen el video Pero antes dejen su like, por favor Gracias Fue un aviso de la SRB Tiro en la cabeza Igualmente tenía que venir hasta acá, ¿no? No tenía que matarla Tenía que caquear esta A ver Queen accede a la cámara ¿Quién es? ¿Ese es Queen? ¡Mierda! Le estuvo dando Algún aceito tuvo el chabón A ver, vamos a ir a ver Acá debe estar Queen 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 Motherfucker, ¿me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves, hijo de perra? ¡Vas a morir! O sea, más aburrido es como Es como estar hablando de De piso de madera No sé, más o menos Sí Los pisos de madera son muy lindos Bueno Lucky Uy, es algo que tiene más Más problemas de memoria Qué mentiroso exonero Bueno, literalmente, ¿no? ¿Es que lo que está dando una conferencia Para esta cantidad de gente Sobre un político? ¿Cuántos votos? Armando un aplauso Un aplauso Muy bien hechos los audios, ¿eh? Vínculos comerciales con Lucky Queen Siga Queen en el alcalde Ok De esa chica, Clara Pueden crearse rápidamente Necesitamos su... Ok, me encanta porque la cámara Se debe estar Moviendo para todos lados ¿Qué onda? Registro sonoro ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Defensor de bienestar animal Hijo de perre Ok O sea, yo lo sigo, ¿no? Todavía no, pero se puede apurar un poco La verdad que no sé Las cosas así de... Yo realmente no leo los subtítulos Siempre... No sé, no sé Más importante que atender Accede a la red del hotel y se activa la seguridad Ok Ok ¿Cómo? Ok, va Ok Ok, así sería lo mejor Porque nada Todos felices Ahí Ok Tácate Ahí va uno Ok Ahí va otro Ahí va otro Bueno, no era tan difícil, ¿no? Y filtrar en el hotel Ok Ok, va Ahora sí, ahora sí viene la guerra Así que Les repito Si ustedes no pueden ver a una persona morir Y por una vez Pueden retirarse del video Ahora mismo Gracias Vamos a abrir esta puerta Vamos a abrir esta puerta La gente va a morir Mucha gente va a morir Mucha gente va a morir Ok, estoy desactivando obviamente todas las cámaras O mejor dicho Desactivé todas las cámaras Al desactivar la seguridad Obviamente desactivé todas las cámaras Y tácate Y tácate Uf Uf Qué cerquita Como que acabo de matar a todo el mundo Pero No es bueno Vamos a ir por este lado Ya que Bueno, por ese lado Como que hay uno que se dio cuenta que alguien murió No se puede ir por ese lado Vamos a ir por este lado entonces Porque es Ok, a ver Tácate In the face, motherfucker Acá no hay otro Ok, ok, va Ahí está el otro No, no, no Cabino, cabino Cabino, cabino Cabino, cabino No, no, no Ok Y ahora estos locos se van a entrar acá No, it's not over Ay, boludo Sentate A ver Apagón, apagón, apagón Apagón, apagón Apagón, idiota Ok, ahí está el apagón Ok, va, se murió Ok, vamos a Acá Aunque obviamente no voy a poder hackear ahora Porque está Sí Sí, pero maestro Sí, pero maestro Sí, es un problema Todos los días Yo soy jaquerí Tengo un problema todos los días Vos sabés, sí No puedo decir No puedo decir Que lo que hiciera Los asesores se va a decir No puedo decir Yo no puedo creerlo Ahora sí Sí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de la poesía Y yo ahora, ¿qué hago? Hola Hola Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Puedes venir un ratito? Oh, shit Oh, shit I don't want to that Shit, 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 shit Uy, 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 uy Cuidado, hermano No Baila, 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 baila ¿Qué onda me dice? Oh, my God Oh, oh Mmm Lucky Queen Jason Tengo dos snipers Fuera del edificio Y te voy a matar Hasta la vista, baby Es excelente Tiene facha un poco de sed Un poco vita Y poco convenio Un poco Un poco Que no sabe más que el arma El otro, bueno, va El otro sabe Pero bueno No, el otro también Tiene cara de boludo Uy, uy Nene, cuidado A ver Acuida a mi tanta gente Ay, viejo Te voy a poner un tiro en la cabeza Te voy a Ay, Dios Te voy a dejar pelado Más de lo que estás Mira, viejo forro Tum, 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 tum O sea, no se da falta Ni siquiera me ponga eso Pero bueno Viejito Te va a morir Viejito va a morir Porque sos viejito Ah, mentira Oh Pobrecito No puede escapar solo Mira Ah, vamos Con granada O sea, no puede escapar solo ¿Por qué le pongamos conmigo? ¿No? ¿Por qué ves a cosas? La cucaracha No se podía ni mover Porque la cucaracha Vuelto Bien, uno menos ahí Bien Bien, uno ahí Este helicóptero lo voy a bajar Como siempre Yo creo que un apagón más No me tendría nada mal Vamos a matarlo Ok, va Vamos a seguir este camino La delincuencia No Vamos a seguir acá Vamos a recargar esta arma Ok, ahí está Ok, va Va uno acá Y Ahí va otro Listo va Lo hemos pasado Lo hemos pasado No era tan difícil Como parecía Mucho shit Hackeamos Hackeamos Susero No sé qué Hackeamos esto también Muchas conversaciones Sí, sí, sí Estoy agarrando pruebas Para un posible juicio No sé si sabían O sea, realmente Yo me meto muy en serio Este juego La verdad Y voy a hacer un juicio Contra Lucky Queen Por ser un hijo de Hermel Putra Ok, por acá no puedo salir No puedo correr Que es otra cosa que me jode A ver Yo creo que lo que tengo Por acá adentro Muy obvio ¿No? ¿Y estará debajo De su escritorio? ¿Y estará debajo De su escritorio? Ah, sí, eso Puto Hola ¿Te pego un tiro ¿O qué? ¿Cómo quiere morir? Hola ¿Qué haces? Here we are You are man Es re Londrinense el negro O sea, a ver ¿Qué puedo hacer acá Que lo explote algo de eso? Ah, mira Ah, mira el viejo No, viejito No, no va a poder O sea, traer un vidrio No va a poder Así que Una de dos A ver ¿Cómo puedes hacer esta puerta? ¿Cómo se puede? Reciente operación Viejito Nada es impenetrable En este mundo ¿Te estás muriendo? No, viejo Dejá de amenazar A ver, chabón No te cuento Que estás perdiendo A ver, esta gente Que no para de siempre Querer ganar Siempre tienes que decir algo Para terminar bien O sea, ingresos 10 millones de dólares Hijo de re Mil puta, eh Ah, yo creo que Que lo que pasa Está pasando Here dying Ah, viejito Ay, viejito Lo sabré Lo sabré Lo sabré Rose Washington Rose Washington Oh, viejito Este es el tipo Que está hoy Pero igual sos un forro Así que te voy a matar O sea, chabón Tengo medio millón De conversaciones tuyas Y cosas así No sé pa' qué No sé pa' qué ¿izas así? Gente, por qué No sé pa' qué Oye, chabón No sé pa' qué Justiciero 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 Reciente operación de corazón Lo más lindo que dejó el video puesto O sea, fue como lo más estúpido que puedo haber hecho en la vida Pero ahora Vamos a correr Oh, Dios Marcapasos ¿Se murió del todo? Tiene el reforio Bullshit Ok Ojo, ojo con el control Ay, Dios Pensé que ya me terminaba acá, en serio No, por lo menos esto Creo que voy a escapar de la tele Voy a escapar sin O sea, tratando de no matar a nadie All units, all units All support, chuchu units Esa música me sonó que voy a morir Final triste Final triste de película Ok, apagón Ok, vamos a tratar de no matar a ningún policía Aunque es un poco difícil Porque la verdad que te hace enojar mucho Ok, primero Vamos a poner como objetivo Algún tipo de Acá vamos a poner Acá vamos a ponernos de objetivo ahí Ok La Algún puerto Porque en todo caso me agarra un Un Me agarra un coso Un barco Y me va a la mierda Así que Así que vamos a ir a agarrar por acá No creo que vayan a meterse por acá No, chavones, está Eh, eh, eh Ojo, ojo, ojo Que ya encontré el barco Ya encontré el barco Ya encontré el barco Vámonos A la mierda Con todo A la mierda Con todo Creo que ya se cierra el puerto, ¿no? No sé No sé Sí, sí Se cierra el puerto No se cierra el puerto Se cierra todo O sea, no tengo por acá abrir un bote Un bote de acá Si se cierra, ok Así que calculo que puedo salir por allá Sí No me equivoco No me equivoco Sí, sí Creo que no No hay No hay coso No hay Bote de policía Pero no Vamos a escapar un segundito Eh, no fue tan difícil La verdad Lo del bote No fue mala idea A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien No fue mala idea Bien, ya está Ok, ahora vamos a encallarlo acá No, no se puede encallar, ok Bien, ya está No, no se puede encallar aquí Esto parece igual que un dedo, bludo No termino nunca más Venga, tío Venga, venga, venga Clara, Lily, Clara, Lyle Ojo, la presión no sabía Así que vamos a dejar acá nomás Así que ahora sí, nos vemos en el próximo video Like, compártelo, suscríbanse Y comenten acá abajo si es que les está gustando el maldito video El control se me traba porque anda mal Ya dije, el día que me compré todo esto lo voy a romper, ¿ok? No, no voy a romper, lo dejo Así que nada más ahora sí, nos vemos en el próximo video Bye No, no voy a romper, lo dejo No, no voy a romper, lo dejo No, no voy a romper, lo dejo No, no voy a romper, lo dejo